Amigos, ahora sí con Pollo Mone, esperamos la venganza en esta partida con Barbie Diminuta. Con el Tiwi que vino hoy. ¿Con Barbie Diminuta? Barbie Diminuta, sí. Ah, la Barbie Diminuta. El hechicero. Barbie Diminuta, pero no la viste, ahí la ves a Barbie Diminuta. Pero esa porquería la trajo el Darta, ¿por qué te pones así? Vamos, vamos arriba. Biólogo, ojo biólogo, be careful, eh. Saludos para Huaco, Suleiman, Julia Miller, Aoldi. No, no. No, clavos no, de clavos ni hablar. Ya empezó el revoleo. Y hay un... Mirá, y hay pre-move y... ¿Qué me hace con re-move? ¿Jugás vos, retardo? ¡Ay, pre-move, Sabrono! ¿Jugás vos, retardín? Mirá, tiene ya... Retardín. Tiene todas las piezas bloqueadas. Retardín. No, no, no. Esta es una partida de contradicciones. Eso se va. Va. Bueno, vamos a cambiar todo. ¿Qué desarrollo, Carlos? No quiere cambiar, pero él es el que quiere cambiar. Yo lo dejo, porque eres vos. ¿Qué conozco? Sacaría. Sacaría. No cambies nada. Te hago caso, Ale. Un toque. Un toque lindo, ¿no? Ah, cambio. Cambio. Sí, obvio. Obvio. El Ray se quiere caer solo. Ahí se cae solo. Ah, no cambiaste, retardón. Es el final, lo voy a cambiar. Mirá. ¿Y eso qué es? Un clavo falso. Sí, no importa. Juega él. Juega él. Juega él. Mirando pa'l otro lado, ¿no? No, no pasa nada. No pasa nada. No, no. 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 Plan de avanzada. Bueno. Están echando los bofes, ¿eh? Totalmente. ¿Chequeó el hechicero? Sí, creo. Ahí. Sí, ahí, sí, ahí. ¿Acá? No. Bueno. Si lo dejás. Exactamente. Si lo dejás. No. No, no, no. Si lo dejás. Sí, sí, tenés barrio. Para entrar. Y hay que bajarlo, ¿no? Sí, se acababa de ellos un muestro. Pasame el video. Sí, la de sale. Pidiendo video. ¿Sabes qué video de Portland te van a pasar? Esos son los mejores videos que se han visto. En OnlyFans los ven. Yo tengo un par buena. ¿Videos de Portland? No, tengo un par de videos buenos. Ah. Mirá que Portland se está cotizando alto. No, no, no. Tengo un par de videos buenos. Sí, sí. Portland se está cotizando altísimo. Sí, cantá, sí. Vas a cantar hasta morir. Sí, el pájaro canta hasta morir. Está muy bien. El pájaro canta hasta morir. Estás cotizando con buen jugador. Ahora voy, ¿eh? No sé qué tomó. ¿Qué comió al mediodía? A Vibol. A Vibol. A Vibol. A Vibol. Comió al mediodía, no sé, no comió ternera. No, esa mugre. Comió esa mugre. Seguí conmigo la lechuguita hoy. Miro bien despierto. Mirá cómo te conversa el lechisero. Yo no lo conversé nada. Te ha sacado una eternidad de tiempo. No saqué nada de tiempo. ¿Qué está diciendo? Guau. Queda mal, hijo, vos. No tiene planes, biólogo. Es eso lo que pasa. Es ese problema que tiene. No hay plan ninguno. Ahí. Esto está más que defendido, ¿no? Bueno, bueno, que está. No voy. Ojo. Víker Fully. Ojo. Ojo con lo que haces. Debo abrir los ganchos. Ojo. Ojo con la AIA. Ojo con la AIA. Saludos para la AIA. Hay cosas raras, ¿eh? Ojo. Deambulando en los cabarets de la costa. Ojo. ¿Y eso? Sí, porque te vas a hacer un... ¿Qué vas a hacer? Es un boquito. Víker. ¿Qué vas? ¿Qué vas? Mirá, mirá, y aprieta y recontra aprieta. ¿Qué querés que haga? No, me aprieta. ¿Qué querés que haga? Tengo que aprieta. Tengo que aprieta. Ahí está el cambio. Esa duele Ojo 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 Ah, mirá, vuelve Ah, ah, ah Comprendiendo Tiqui, tiqui Ven acá, vení, que te necesito I need you, I need you I need you No, no Acá Acá, ojo ¿Qué pasa? Mirá como ha conversado el biólogo sin tener nada Mirá, se fue Levantá, me tirá esto Levantá esto No sé, juega él ¿Qué hace? Ah, por favor No me lo hagas eso Por favor, le pide Mirá, mirá, mirá La gran pirateada, amigos No Todo está cayendo ¿Qué? Cayó, tuerca Cayó, tuerca ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Pero qué hacés? Y mueve vos, bludo La manera rara, eh ¿Cómo movía rara? Mirá, mirá Cambia todo Papá, ahí no lo pongo ¿Puedo comer la carne? Bien, vos Mirá, lo piratearon Por dos segundos Si lo juegues con un grito agónico Malas puteadas Un grito agónico Lo piratearon Muy bien, hechillero Bien pirateado, viejo ¿Por qué? ¿Por qué?